El embajador de la Unión Europea y autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal recorrieron las instalaciones del frigorífico Frigomerc, una de las 11 habilitadas para exportar carne al viejo continente, tras cuatro años de suspensión. La primera vez que visito un frigorífico no me imaginaba que podía ser tan eficiente, tan bien estructurado. Cuando se ve el animal que entra, pasa, da toda la vuelta, me quedé fascinado con la manualidad de ver un medio animal que he reducido en cortes en 15 segundos, 20 segundos, con este cuchillo que parece un bisturi de un cirujano. Me quedé realmente muy, muy, muy impresionado. Para nosotros como servicio significa el hecho de un reconocimiento al trabajo sanitario, higiénico-sanitario que hace la institución. Reconociendo que los estándares de controles que tiene la Unión Europea para sus propios productos, sus propias empresas frigoríficas, son las mismas a las que, al estar habilitado un país, reconoce que las mismas son similares, idénticas a las que ellos están aplicando. El mismo nivel sanitario. Hoy día estamos hablando de una situación ya diferente. Hoy día Paraguay está habilitado. Nosotros como servicio nos comprometemos de hacer el esfuerzo necesario para mantener realmente esa confianza. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para ese color Gabriela González Escalada.